El Cepro Virgen del Carmen Mi nombre es Yampiel Infante Amaya, tengo 18 años, vivo en el Callao y soy del Cepro Virgen del Carmen. Antes de llegar al Cepro, yo vivo con mis padres y no sabía que tenía el curso de cocina. Entonces un año antes de terminar la secundaria me animé y con el apoyo de mis padres, por decirlo así, me lancé y comencé a estudiar. Llegué al Cepro todo animado y ahora estoy estudiando ahí. Cuando Kaplau vino nos informó sobre el concurso Entra 21 y nos animó. Entonces la experiencia que yo tuve con este concurso fue que todos los chicos tenían muchas ideas. Entonces había ahí una gran potencia de que todos querían algo y todos querían otras cosas, pero al final siempre sobresale uno. Entonces eso fue una gran experiencia. Lo que aprendí también fue que no todos tienen la misma idea, pero también que son buenas. Lo que ahora estoy haciendo y voy a comenzar es desde algo poco, hasta que pueda seguir avanzando y creciendo. Y no solo quedarme en un mismo lugar, porque no quiero limitarme, sino seguir creciendo y creciendo y creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!